Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Forza Motor Sport. Bienvenidos a Forza Motor Sport. Bienvenidos a Forza Motor Sport. Muy chulo, vamos a ver qué tal. Vale, empezamos ya, ¿no? Oh, yeah, yeah, yeah. Maple Valley is the perfect track to put the new Corvette E-Racer at its paces. It's not a race. You won't be alone out there, so keep an eye out for traffic. I'm going to get that signal, though. The race line is your optimal path on track. When it's blue, beyond the gas. When it's red, hit those brakes. Brake before the turn, coast through it, then accelerate a new exit. We're going to go there, this camera is my illusion. What's this? Let's go, let's go. Find the most comfortable view for you down the track from inside or outside the car. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. más cerrado pasadita Es igual el botón del cambio de cámara Porque le he dado Lo que sería el cambio de cámara Y lo he cambiado Para cambiar el botón o mi equipo ya ¿Vale? Eso es solo un gusto de una sesión típica práctica con el tráfico lento Ahora vamos a ver lo que es el final lapso de una carrera de endurance Contra un campo de competición El siguiente stop es Hakone, Japón Hakone, Japón, nos vamos Y con el cambio de cámara lo tenemos que ver Yo otra carga así con esta cámara no me doy Que guapo está Quiero ver el onliner también que tal Pero ya empezamos Hakone, Japón Vamos allá Un hecho de la cámara es como ese Es guapísima y se maneja bien el coche Y a lo mejor yo me quedo en el interior Plenty of laps behind us And only a couple more to go Just one last pit stop for fresh tires Oh, no son boxes And you'll be in a great position for the final push Cadillac Track is clear to the left Get on Quiero cambiar la cámara Ah, vale, llega al revés Mira Pista, pista, pista Y la alfao, y la alfao Ya, me cae guapa Una vuelta y una otra frena Al exterior Cierra, cierra, cierra Cierra Ahora sí Hostia Se vio el piano Última vuelta Vamos al noveno Se me ha ido muy larga Hay una recta Vamos Dale gas Vamos vamos Hay primero no me llega a ser Pero un sexto Un quinto me lo informo Bueno esto que vaya todo Hay que ser tutorial Que es el tutorial De alguna manera Vamos a poner a la idea Perfecta Pero bueno Me voy caliente un poco Y habla Mucho de piano Mucho piano 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 Tierra Sal Me la he comido Me la he comido Me la he comido el culo de ese Te doy la bienvenida Te doy la bienvenida Forza Has completado tu primera carrera Pues muy guapo La verdad Guapísimo Guapísimo Vamos a ver Vamos a ver que opciones hay Podemos entrar en el menú del juego todavía Tra痴 Desde las rodadas abiertas A las tracciones de frenos A las caras de frenes Es simplemente un pequeño Manual de lo que va a ser ¿ prontos para empezar tu viaje de motosport? Vamos a relajar Para tu carrera de carrera Hay algo que figurar Nuestro personaje Yo me quedaré con este ya, me voy a echar un vistazo. Es que a mi la mayoría de monos de estos me gustan, así que. ¿Y cuál había cogido yo? ¿Este? ¿Qué? ¡Este! 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 Un viaje de coche de la sala de la sala al círculo de la venera es la culminación de un militares decíciones. Every part, every detail All carefully chosen by great builders Who know what it takes to push a car past its perceived limitations To find that extra tenth of a second And in the process, create something that is a unique extension of themselves Your car's journey begins here To become a Builders' Cup champion You'll need to outsmart and outbuild your opponents Before battling it out wheel to wheel on race day For our first series, we have a few cars for you to choose from Each is a great starting point for you to build So pick the one that speaks to you I'm going to go to a car The Mustang I'm going to go to Civic The Honda Civic has been a street tuner favorite for decades With its balance of front wheel drive power and handling This Type R takes that performance standard to a whole new level Confirmable Alright, let's go Try raising the difficulty to earn even more credits to buy other cars On this one, I can't forget Are appalled Do that You get the option Of course, I win the sights To earn the altitude of the crashed But no more tu than outbuilder Do you think Queda primero, segundo, tercero, posición para conseguir una unificación. Es decir, si yo lo pongo a cero. La dificultad del drive para matar. Hay ocho, el cuatro sería normal. Un buen desafío con menos énfasis en la estrategia de carrera y con penalizaciones limitadas al uso de atajos. Queda primero, segundo, tercero, posición para conseguir una unificación. Reglas del club. Solo daño de cosmético. Rebobinar activado. Penalizaciones limitadas. Reglas deportivas. Seguridad como estímulo. Enmiumático. Rebobinar activado. Penalizaciones moderadas. Reglas de experto. Vamos a poner de momento las reglas del club. Porque queremos hacer el primer contacto con el juego. Y para la gente que está jugando siempre a juegos de carrera, pues muy bien. Se pondrán en el nivel máximo. Nosotros vamos a ir poco a poco porque hace mucho tiempo que no juego en Forza Motorsport. Y ya sabéis que Arizona es diferente y Motorsport es lo suyo. Es decir, pues no termina una carrera por daños en el coche y demás. Grand Oak. Circuito de club. Circuito de club. Vale, vale. Uy, qué guapo. Va a estar guapo esto, eh. Que ganita sabía. Incerpréstica de evento. Vamos al evento ya, va. Pim, pam. Lista de pilotos, ¿vale? Estos son compañeros, o sea, amigos que tengo yo en guinta, en Xbox. Y algunos nombres, pues inventados. Como veis, pero mi KM sale conductor 13, Closer Player sale el 30. Y así, ¿vale? Lista de pilotos. Vale. Evento. Vale. Tengo que hacer el inicio de la práctica, o puedo pasar directamente a salir. No. Iniciar práctica, coche, dificultad, ajustes. Iniciar práctica. Quienes. Woh. Venga. La práctica es una parte crítica de cualquier tráfico. La verdad es que la carrera es el primer lugar donde te descanso en el circuito, y mejorar tu coche en vez de coche. Los ingresos de ICP. igual que las carreras así que el tiempo que vas a practicar es la valiosa tanto para enojar tu coche, voy a mirar lo del audio, no sé si está en castellano, de la locutora yo creo que sí se requiere completar tres vueltas completa una vuelta en 1,6 o antes a ver ¡Que luce esto! Así conseguimos la vuelta esa... ...cuanto antes... Oye, pero es 1.6, eh... Me parece una salvajada... Cuidado el tiempo... ¡Guau, tienes aquí para la derecha! ¡Me quedé embobado! A ver si es punificación... Vale, vale, vale... La vuelta es punificación... No es un... Se requiere... No es un jalado... Parcial... Pues estoy haciendo una curva... ...no es un jalado... ...no es un jalado... ...no es un jalado... ...lo de la curva... ...de reducir velocidad... ...automáticamente... ...que había una cosa que tenía... ...a lo conocía... ...espera que no... ...que he tirado de la derecha... ...tal cual... ¡Que tiempo he hecho! 1.8... 1.8... ¡Wow! ¡Que lejos! Voy de coche 2... Yo creo que sí... ...que tiene algo de esa mierda... ...eh... ...de reducir velocidad... ...ha sido muy gracia... ...ha sido muy gracia... ...ha sido... ...no había conseguido... ...el objetivo de... 1.6... ...pues si yo freno... ...y luego los huevos... ...no me deja acelerar... ...a velocidad que el esquerdo yo... ...que si no tengo el control total... ...del coche... No voy a poder... No voy a madracer lo que quiero. Ahora lo miraremos en la opción. Puedo vuelta a alguien antes. 195, 200. Vale, ya tenemos. Ajuste. Vamos a ver. Asistencia, que configura todas las ayudas de conducción y aparecen abajo. Trazado óptimo. Verás, salva... Vale, esto no importa. La flecha hasta que lleve bastante... Esto no, frenos. Asistencia parcial. Cuando te acerques a una curva, este sistema es freno automáticamente para que puedas realizar el giro. A ver si sí. Ahí el parcial, el absc, se ha desactivado. A ver si sí. Vamos a probar. Veis, 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 veis. Pero esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Ahora salimos, ¿sabes? Pero no me gusta salir de aquí. Pero esto es lo que yo quiero. Es decir, yo le doy la velocidad. Y yo mi coche lo porto yo. Pero no me lo esperas tú. Si me paso, pues me paso. Pero no quiero que me ayudes en nada de atrás. Vamos. 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 Ya que he salido ahora del kit del circuito y he hecho una calda al fe. vale se nota, salir, abandonar el evento, abandonar el evento no, a ver, termina en práctica, vale si yo llevo la ayuda no me voy a sacar vueltas hay que tunear ese coche se podrá poner el logo del canal, estaría guapo ir a la carrera estaría muy guapo, bueno en qué posición salimos, últimos dónde estamos, lo he visto, todos los coches de está en el campo de hoy para este primer evento, hay muchas veces para bajar la competición antes de empezar ahí estamos, somos séptimos, vamos campeón con todo vamos bailamos una vez un poco de pepitos me lo ha comido, me lo ha comido, lo siento chaval, la llevas, mira mi coche aguante, el estético ya no me lo llevo, por hecho, y no me han sancionado, y no me sanciona, mire por la derecha, te tapo, te tapo, te tapo, no te dejo, no te dejo, vamos, ya rebobinamos, ya rebobinamos, no pasa nada, hasta aquí no se ha rebobinado, cagada de turno, no hay sanciones fuera de la pista, puede salir muy entrada o muy fuerte también, la verdad que sí, puede sancionar perfectamente, en ese punto, hemos perdido otra cuestión, por esa curva que he hecho, desastrosa, hostia, a lo mejor sí que tenemos que rebobinar, a lo mejor sí que tenemos que rebobinar, venga va, que cogerle el toque al CD, y no hay que hablar, hice una vuelta muy mala, mira el coche 3, fue 4 vueltas, pues lo que se hizo es una vuelta muy mala, mira el coche 3, fue 4 vueltas, pues lo que se hizo es un objetivo, no operar la cuarta, no operar la cuarta, no operar la cuarta posición, asegurar la cuarta posición, si o si, lo puedo, y una vez ahí ya, tenemos, esta curva puñetera, ¿Por qué? ¡Gracias! Mira el ataque el tío este La última vuelta Ahora puedo devolver los nervios ¡Gracias! ¡Gracias! Puedo preparar la vuelta ¡Gracias! El tercero se me ha ido del todo, va volando. Aquí hay que hacer el cerrojo. El segundo al pánico. El segundo al pánico. El segundo al pánico. Recta de metal. Y no va a ser mi mejor vuelta, ¿no? Buena trabajo hoy. Acabamos P4. Points earned after every race will determine our overall series standings. Ending the series at the top of the leaderboard means that trophy is ours. Builders Cup Event No. 1 in the books. Good showing out there today. As our car levels up, we unlock new parts that we can use to improve performance performance. We are ready to head out for our next event. We'll do the repetition. We'll do the repetition, let's see how it works. There's a lot of... ... 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 Es determinada por su nivel de performance. La más rápida el car, la más rápida el PI número. Car class corresponde a una específica PI range. Cada evento tiene un car class y PI limit que deberíamos de estar bajo para competir. As we build, asegúrate de tener un cuidado entre el balance entre el poder y el handling. Ovar a la inversión en cualquier área puede afectar a la competitividad. Experimenta para encontrar un build que es correcto para ti. Quick Upgrade va a instalar las partes para ti y construir un car con una calidad de performance. Guay. A todo de darle. Vale, pasamos de 571 a 584. Nos mejora la celebración, la velocidad, el manejo y sobre todo, bueno, un poquito más. Confirmar. Vale. Ahora que tenemos algunas nuevas partes instaladas, vamos a ir para nuestro próximo evento. Finalizando las rogas. Finalizando las rogas. Finalizando las rogas. Finalizando las rogas. Más, cada circuito nos van a ir explicando unas poquitas de cosas. Muy hielo. Muy hielo, como queráis decirlo. Vamos a hacer este y esto va a ser como vamos a concluir este vídeo vale haremos esta carrera y bueno pues quizás haremos más vídeos de la forza tal cual si os gusta pues haremos más vídeos damos competición online y demás hay que cogerle mucho la práctica a la forza cuando yo me ha soltado ahí el mobiliario ha desactivado me han soltado tal cual a la maldita sea usted se encuentra el diosol que hace muchísimo tiempo hay gente que se sabrá al dedillo un hielo ahora las variantes y demás pero yo no tengo ni idea de un poquito más para atrás aquí me voy a ver rena de mano rena de mano rena de mano rena de mano eh tío me estoy cambiando la cámara de mano resorte amarillo fuerte 1.10 ¿Qué? ¿Conocer? Ah, eso es antes, creo yo. 29. Mejorable hasta aquí. 29. Mejor a la 5, casi tal otro. 30. Me hace poco. 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 Vamos, vamos. No me entrega, Sara. ¡Gracias! ¡Bien, tiempo para correr! ¡Bien, tiempo para correr! ¡Bien, tiempo para correr! ¡Está el 1000! ¿Séptimo otra vez? ¿Lo dan de serie y que salga séptimo? ¿Cómo va? ¡Sago siempre séptimo! ¡Señor de joder nada! ¡Aquí va a haber ostias! Y la cariña hacia 1000! que no se me escape no se que los dos tengan que fuera de pista, que dices, que dices fuera de pista que dices fuera de pista 1.15 con tráfico, pues jamás, por la vuelta mi vuelta es mejor, si va de 12, va de 13 guau, tío, ¿por qué? ¿por qué está pasada? combinamos ¿por qué está pasada? si el freno bien no he clavado tanto el freno si hace falta, me meto en el pasto no 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 ¡Vamos! Engaña, tío, los boxers no me engañan Vaya el tercero, tío Le piste, un error humano Tío, el quinto está ya quedando, ¿no? Otras vueltas son Queda una vuelta, ¿no? Ufff, puto desgaste, tío Personal Buena vuelta, ¿no? ¡Ojo! 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 Me ha dado vuelta, ¿no? No te pasa nada Empieza a grabar freno Freno, freno, freno ero, por favor No te pasa nada No te pasa nada No te pasa nada Dos cuartos, de nuevo. Mejor vuelta 1.17, 1.11 que diga, de los de arriba en un rodado en 1.9 todos eh, en el mundial pues voy quinto, baja una posición, porque Kloser ha subido a primera posición, quedó quinto en la primera carrera detrás mío y ahora nos ha quedado primero, el rey avatar. No pasa nada, cuartos. Ya llegarán mejores días ¿no? Nivel de piloto 2. Sube el nivel del coche a 4. Solo queda un evento. ¿Sabes picarme? ¿Sabes picarme? ¿Sabes picarme? ¿Puedes tunear con así todos los aspectos de cocinación de tu coche, como la presión de los neumáticos y la carga aeródromica, la traslación de marcha, se diferencian la suspensión, la dirección, el freno de las piezas de mejora de la hora. Diciendo aún más control sobre la performance de tu coche. Parece que el coche está listo. Así que vamos a ir a Kyalami. Vamos a continuar, ya lo haremos. ¿Circuito de gran premio Kyalami? ¿El Kyalami este dónde está? ¿Dónde es esto? Venga, vamos. Me he dicho que iba a hacer una carrera. Solo iba a hacer aquella carrera, pero si solo me queda un evento, pues lo hacemos ¿no? Si tenéis pues la introducción directamente de lo que es forza el motor sport. Quiero hacer un vídeo de 20 minutos y ya voy a ir 50. No voy a hacer otra cosa, gente. No, no sé si dejando el evento a medias, pues iba a grabar. Así que mejor completar el evento entero ¿no? Tengo que decir, ¡hostia! Dos vueltas son 2 minutos la vuelta... Es larga. Tres vueltas me dicen esto, vale, lo mismo. Pero en carrera también siempre hay vueltas, con 4 o 4. Estos ríendo es esto. 16 esta sí que parece ser dura mitad de circuito Esta era la ruilla, no pasa nada, no pasa nada Mejoraremos a la segunda 2.25 Ahora viene una a la derecha, sencillita, y luego la grande a la izquierda Me estaba acostumbrado a ver el mapa de abajo Pues... 2.17 2.17 Era más pesimista yo que en la ocasión del mundo Hay margen de mejora bastante Tanto como para hacer, los 2.11 que me dicen Siempre tengo luego alguna cagada de turno Como esta, que pido un poco para fuera Ya que estoy diciendo, ha sido para fuera Lo sé Voy a apurar un poquito más Esta es buena Esta es buena Vale Esta es fuerte lo voy a hacer Lo voy a frenar Vamos a hacer Esa es lo revés Al hilo Si Ya pues gas Y subiendo, subiendo, subiendo Ahora viene una fuerte a la izquierda, vamos a frenar, esta es la mala que tiene, es justo subiendo, y te engaña, y ya encarando la línea de meta, queda un montón todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 yo me he conseguido satisfecho la pole que estará en dos diez vamos a la carrera de noche sube a la parrilla o ajusta la dificultad para aumentar tus posiciones para ganar unicredo del podio salgo doce nada, yo a donde esté, no sé, a mi me salía doce, yo le doy a doce yo no toco nada, yo no voy a sobornar a los jueces ahora para que me pongan plazas por delante y salgo siete, entonces quiere decir que cuando salgo siete es espicticio ¿dónde estoy? ¿qué he pasado? doce vale, pues doce más gente por delante, ¿no? el campeonato no lo voy a ganar, estoy quinto leí tres cocos por delante tres vueltas huequito, 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 somos el tipo huequito, 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 huequito Toma Ojo, 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 aquí y por aquí Se me va, se me va, se me va, se me va Uff, está malísimo, me cogí el lado malo Ya, tú ya sabéis, está malísimo Toma 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 Tom 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 Ojo, aquí hay clave de sanción, si pasó del actual podoboarder, por fuera En fin, por el circuito, no pasa nada, gracias a los puestes, claro que lo he adelantado ¡Panillo! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis? Me he frenado ahí, me preocupa del azul Me preocupa del azul tío, ha frenado Me voy a sacar al mostrador este de aquí, eh Mira, 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 mira Vale, venga, vamos a estos Vamos a poner el azul, que nos lo ha liado antes Llegando quintos Acelero El azul El azul Es ref latida ¡Gracias! El segundo radio se escapa, el Pau y el segundo radio se escapa. No sé porqué antes ha aflojeado el Pau, en el otro radio. No sé por qué aflojea antes cuando estaba con el otro Ahora va a venir y el otro me va a pasar, mira, lo va a pasar aquí otra vez Esto vale, se han sido un poco agarro de la cara Y ahora el otro disfrutando ya ¿Me he dado cuenta? He salido del circuito y ahora el quinto He estado como cerca todavía Es decir, ¿me he salido de ahí y aflojeado él también o qué? Wow, aquí vienen dos, que da algo Esto es la mejor vuelta Bueno, la, el segmento Venga, vamos a ver ¡Gracias! 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 ¿Por qué se me hace tan larga las rugas estas? ¿Tran sextos? Ya decimos el segundo sexto, ¿tampoco está tan mal? ¡Bienvenido a la copa de constructores! Ahora sacamos el player ¿Terceros hemos quedado? Bueno, pues no está tan mal, ¿no? Michael He quedado cuarto y supongo que por posiciones en la resta de carreras, o porque yo soy el jugador, nos han metido terceros. Esa es la de la carrera. ¡Ya! ¡¡Porque! ¡Sacemos su primera Sacaja Trophy! No es un malo modo para comenzar a nuestra colección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!